¡Yay! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a Guille & Sound. Hoy os traigo un tutorial. Es el primer tutorial que traigo al canal de Calma, Pedro Capó, el remix, con Farruko. Resulta que muchos me habéis entrado por Instagram y me habéis dicho, oye Guille tal, ¿puedes subir algún tutorial? Y yo he dicho, sí, voy a intentarlo, a ver cómo me sale, es el primero que hago, así que no estoy muy seguro de esto. Pero bueno, en fin, yo espero explicarme bien y espero que lo entendáis. Y cualquier duda, sugerencia que tengáis, ya sabéis, como siempre, en los comentarios dejármelo y yo os voy a ayudar con todo lo que pueda. Entonces, esta canción es muy fácil. Si estás aprendiendo a tocar el ukelele, esta canción es para ti porque tiene acordes muy fáciles y la vas a aprender súper rápido. Entonces, empezamos. Solo tiene cuatro acordes y se van a repetir durante toda la canción. Los acordes son sol, re, la y si menor, ¿vale? Entonces, el sol, el primer acorde de la canción, se toca como así. Segundo traste, primera cuerda. Segundo traste, tercera cuerda. Y tercer traste, segunda cuerda. Sol. Después del sol pasamos al re mayor. Entonces, el re mayor es todo en el segundo traste, la cuarta, la tercera y la segunda cuerda. Cuarta, tercera y segunda cuerda. Y la podemos tocar así, con estos tres dedos. O yo como lo hago es que con el dedo número dos, como que la pinto así. Pero de las dos maneras es posible, también puedes tocar así más fácil. Entonces, tenemos el sol, el re mayor. Sol mayor, re mayor. Y ahora saltamos al la mayor, que es muy fácil. Tenemos en el primer traste la tercera cuerda. Y en el segundo traste, la cuarta cuerda, la mayor. Y ya el último sería el si menor, que esto es algo más difícil, pero también está fácil. Es en el segundo traste, la primera, la segunda y la tercera cuerda, así. Todas juntas, apretadas, apretamos fuerte. Y en el cuarto traste, la cuarta cuerda. Entonces, tiene que sonar algo así. Entonces, tenemos el sol, repetimos. El re. El la. Y el si menor. Y ya tenemos todo para tocar la canción. Entonces, al principio, vamos a tocar acordes sueltos, porque es el inicio de la canción. Entonces, empieza. Cuatro abrazos y un café. La. Y ahora si menor. Apenas me desperté el sol. Y al mirar, re, recordé la. Y ahora si menor, que ya todo lo encontré. Sol. En mi mano, re. En tu mano, la. Y de todo. Y si menor. Escapamos juntos. Y así hasta el estribillo. Después, en la parte del estribillo, lo único que vamos a cambiar es el ritmo. Entonces, con el ritmo, en vez de ir los acordes sueltos, ya van a ir tocados, ¿no? Como tiene que ser. Entonces, el ritmo es down, down, up, up. Down, up, down. Entonces, tiene que sonar los siguientes. Down, down, up, up, down, up, down. Y en el último down es cuando cambiamos de acorde. Entonces. Yo lo que hago aquí es que con los cuatro dedos toco los acordes para abajo y con el pulgar toco los acordes que van para arriba. Porque así es más fácil y usas toda la mano. Entonces, queda bastante, queda mejor. Y vamos pa' la playa pa' jugarte el alma. Tierra las pantallas y abre la medalla. Entonces, y vamos pa' la playa pa' curarte el alma. Tierra las pantallas y abre la medalla y todo el mar. Ten, to, y la, cara. Y si menor, al viento. Y luego ya la parte del rap es exactamente igual que el estribillo. Entonces, vuelves el sol y aprovecha que el sol está caliente. Re, y va, va, disfruta el ambiente. Y la mayor. Va, 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 va. Y si menor. Veas que rico se siente y va, 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 va. Entonces, es exactamente igual toda la canción. Es muy fácil y está genial porque la verdad que puedes estar tocándola durante horas y horas y horas y es que no te cansas. Me encanta esta canción. Así que nada, espero que te haya servido este tutorial así rapidillo. Déjame en la descripción que te ha parecido. Si os gustaría que a lo mejor sacara, yo que sé, por ejemplo, los lunes hago cover y el miércoles saco el tutorial, pues vería a ver cómo lo meto en mi agenda. Lo intentaría hacer, si posible. Y nada más, suscríbete si aún no estás suscrito. Dale un like al vídeo si te ha gustado. Déjame en los comentarios qué te ha parecido. Alguna canción, sugerencia que tengas por ahí. Y nada, como siempre, mucho amor. Nos vemos pronto.